Ay, me llevo muchísimo, me llevo principalmente en lo de la alimentación. Me encantó volver a entender qué importante es lo que comemos. Verdaderamente somos lo que comemos. Es como muy integral, no tiene que ver solamente con la alimentación o solamente con un cultivo familiar o un invernadero. Tiene que ver, tú lo decías ayer, con un estilo de vida, como entrar a un estilo de vida saludable, responsable, íntegro. Me encanta el pueblo porque está súper limpio, bien organizado. Tiene de todo, no te hace falta nada. Tiene unas vistas preciosas, la gente es súper amable. Estoy encantada, no lo conocía y me encantó la experiencia de conocerlo. Lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Muchas gracias.